La Hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz ha organizado un año más su fiesta veraniega de blanco... ...para este próximo sábado, día 3 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche en la Plaza Alameda. El objetivo de la convocatoria es recaudar fondos que se destinarán a cubrir los gastos de la Casa Hermandad. La noche estará amenizada por la música de una agrupación local. El Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce organiza para el próximo miércoles 7 de agosto... ...un encuentro que quiere ofrecer a los agricultores del tomate huevo de toro... ...nociones básicas a la hora de presentar el producto o explicarles cómo actuará el jurado de la próxima cata y subasta... ...que tendrá lugar en COIN el 15 de agosto. Para participar no se necesita inscripción previa, solo acudir al Parque de San Agustín el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Toda la información está en la web tomatehuevotoroguadalhorce.com o llamando al teléfono 952 48 38 68.